Investigaciones que buscan elevar la eficiencia y hacer más transparente la gestión de la economía. Ese fue el saldo del taller nacional convocado por la Fiscalía General de la República de Cuba, que concluyó en la Escuela Superior de Cuadros. De muy buena calidad, con una buena metodología que se ha presentado, y sobre todo aprecié algo que me parece que es importante. Los ponentes lo defienden como algo propio. Los temas abordados en cada una de las ponencias centran el trabajo de la Contraloría y constituyen prioridad del Estado y del Gobierno, para enfrentar indisciplinas e ilegalidades que lastran el desarrollo de la empresa estatal, así como de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado. En este momento sí son medibles. Estamos hablando que hoy la variable directora de la actividad nuestra, el coeficiente de disponibilidad técnica, que ha tenido un movimiento positivo a lo largo de estos últimos meses, al incremento. Estamos hablando que se ha movido de un 96.36 a un 97.70, que casi estamos en el 98%. Y es producto de este propio sistema que ha ido avanzando y que dentro del control también va avanzando para la de la mancha. Es positivo a su aplicación en las entidades, ya que posterior a una auditoría de desempeño, que tiene fundamentalmente un carácter preventivo, ayuda a las administraciones a rendir cuenta de manera oportuna, a poder subsanar cualquier error en el camino y a tomar medidas correctivas, así como la mejora continua. Por su impacto, los 19 estudios evaluados, algunos ya en fase de implementación, se presentarán en el primer taller nacional de la Contraloría General de la República de Cuba. Alrededor de 300 trabajos de investigación de este tipo se han contabilizado en todo el país. Los de mayor impacto podrán conocerse en la cita nacional prevista para julio próximo. Ángel Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.